hola que tal a todos saludos muy buenos días ya estamos aquí transmitiendo este pequeño periscope para la gente que se va conectando muchas gracias bueno yo camino hacia la rumbo hacia mi oficina ya es momento de iniciar con este día con muchas cosas saludos a todos los que se conectan jorge alma raquel laurel y pues bueno mientras vamos hacia la oficina vamos en en compañía de todos ustedes bendiciones hermano gracias de milagros barcelona silvana hola querida silvana yo por acá en la ciudad de mexico ya con el tránsito inicial pero bueno en paz muy tranquilos sobre todo con esta tranquilidad y paz que sentimos en la mañana pero con un agradecimiento es una de las cosas más importantes que tenemos que recordar todos los días agradecer con un poquito de música agradecer de que estamos pues con una nueva intención sobre todo con un gran deseo de seguir adelante viviendo paz bendiciones eso hola llegó nick a puerto rico así es por ahí viene uno de sus mensajitos bueno en el facebook de que ya estaba en puerto rico que bueno ojalá que le vaya muy bien por allá a nuestro querido nick que vaya y sobre todo que se establezca un ratito porque siempre anda viajando hola buenos días cómo está muy bien muchas gracias pues vamos a perdonar es muy importante la práctica del perdón todos los días el perdón perdón es importante para poder desarrollar nuestra conciencia entre aquello que verdaderamente es importante y aquello que no lo es por supuesto nunca es importante mantener resentimientos ni mantenerse con con tanta carga del pasado es más importante que el perdón se siga manteniendo como nuestro objetivo cotidiano en lo que desarrollamos la la visión una visión espiritual que nos permita entonces estar en paz porque todo lo que está pasando es adecuado no hay ningún tipo de de equivocación todo lo que sucede en la vida sucede para un crecimiento compartido no solamente es tu crecimiento sino es el crecimiento de todos todos los que estamos en este momento viviendo la misma vida aunque aparezca como formato distinto pues nos involucramos todos en este desarrollo y en este crecer a través del perdón y perdonar significa ya pasar por alto superar soltar liberar todo aquello que aparentemente nos ha causado daño la verdad es que nada te causa daño hasta que tú lo decides tú decides qué tanto daño significa para ti cada uno de los eventos que ocurren y esos eventos pues son simplemente una una forma en la que tú estás creciendo en esta vida la vida no es para estar acumulando resentimientos ni culpas ni miedos el pasado ya quedó atrás lo puedes bendecir todos los días con amor con conciencia con plenitud pero siempre recuerda que ya no está aquí y ya no puedes hacer más uso de él hermoso día y mil bendecido precioso Periscope el de anoche muchas gracias querida alma Raquel pues vamos a estar haciendo varios Periscope con varios temas de lo que vayan escribiendo pues por supuesto va a ser material para poder hacer los los diferentes streaming y que podamos estar en comunicación siempre es bueno aprovechar cualquier instante para poder comunicarnos desde una visión amorosa pues gracias a todos los que se están conectando yo soy Mos me enfoco mucho a la práctica del perdón porque es uno de los objetivos que tengo todos los días porque a través del perdón he encontrado la paz espiritual que me permite vivir cada instante con alegría con sensación de plenitud y sobre todo con una visión de un objetivo ante lo que sucede no es lo mismo vivir la vida simplemente sobreviviendo que entregándose completamente a un servicio a un objetivo y a un propósito que la vida se convierta siempre en inspiración para que puedas tú compartir a los demás y esa inspiración se logra a través del perdón como una herramienta que se ocupa constantemente para recordar que tu mente no tiene que tener estrés ni resentimiento ni ira ni miedo la forma de soltar el miedo siempre es a través del perdón perdono todo lo que sucede porque no necesito yo cargar con ningún tipo de culpa yo no necesito cargar con ansiedades yo no necesito eso, no lo necesitas en ningún momento de la vida tú lo único que requieres es soltar absolutamente todo tu pasado porque ya no está aquí ya no significa nada tu pasado si fue bueno, si fue malo no está aquí, no puedes hacer nada con él tienes que entender que perdonar significa aterrizar en el presente y utilizar solamente tu visión presente para entender las cosas presentes y construir en el presente todo lo que en el presente se encuentra si no te pierdes la oportunidad de vivir hola nena chula itzari hernández hola, gracias a todos entonces es tan importante que practiquemos esta perdón porque solamente así vamos a poder comprender que este mundo no nos está haciendo absolutamente nada perdonemos la idea de que el mundo siempre nos quita, nos pone, nos da el mundo simplemente está ahí como un reflejo de tu verdadera esencia amorosa de perdón de alegría y de paz estoy transitando ahora por el norte de la Ciudad de México en lo que llamamos el segundo piso saludos desde Jalapa, gracias hermano y pues el tránsito está tranquilo voy en dirección hacia el centro de la ciudad que es donde está mi oficina, donde trabajo hola, desde Houston muchas gracias saludos a Houston y pues mientras estoy conduciendo muchas veces estoy recordando perdonar si algo que observara en este momento no me gusta lo perdono ya no me peleo, ya no trato de quejarme y cambiar las cosas simplemente perdono y significa pasarlo por alto dejarlo por un momento ya atrás toda esta situación que me ha arrastrado a sentirme triste la perdono si algo me incomoda lo perdono si algo parece cargar peso sobre mi mente y estresarla lo perdono lo perdono porque esa es mi función y perdonaré todo el tiempo que sea necesario hasta que ya no haya necesidad de perdonar porque mi conciencia se ha desarrollado a un punto en el que ya no necesito estar preocupándome por las cosas el perdón nos permite eso dejar de preocuparnos por las cosas la verdad es que no hay necesidad de preocupación no tendríamos que preocuparnos por nada en este mundo este mundo es neutral tú colocas en este mundo todo aquello que necesites o que creas necesitar pero cuando no le colocas nada el amor por sí mismo que tú eres se extiende al mundo completo por eso muchas veces comparto la idea de que la paz del mundo comienza con la paz en tu mente y la paz en tu mente comienza con el perdón y de esa manera perdonas al mundo te perdonas a ti perdonas a todos la verdad es que es igual de importante perdonar a otros que a ti que perdonar a tus padres que perdonar tu pasado tu futuro es lo mismo porque todo está relacionado todo está en este momento puedes perdonar ya en este instante todo aquello que vaya sucediendo en tu vida que te incomoda o que te causa un bloqueo mental para hacer algo los miedos no son otra cosa que falta de perdón cuando tú perdonas ya no hay miedo cuando tú perdonas ya no hay tristezas tampoco ni depresión muchos de los síntomas psicológicos que presentamos ante los eventos que ocurren solo requieren de tu perdón perdonar perdonar y perdonar pero el perdón recuerda que se hace con amor desde tu zona de amor la zona de amor que hay en ti desde tu corazón y esa zona está ahí solo tienes que empezar a usarla tú no perdonas para sentirte o para ser mejor que otros tú perdonas simplemente porque el amor que hay en ti se expresa de forma natural para llegar a una equidad el perdón es ser equitativos con los demás y vernos en amor completo hacia los demás no hay otra manera de perdonar tú amas perdonas totalmente el perdón es es maravilloso desde una visión amorosa el perdón es una herramienta increíble que puedes ocupar cuando el ego no la ocupa el ego tiene su visión de perdón que está muy enfocada siempre a ser superior querer perdonar desde la idea falsa de que yo soy mejor que tú o que tú eres mejor que yo eso es un Suzuki por supuesto es un Suzuki Suzuki modelo Swift muy bonito muy agradable perdonamos entonces todas las ideas que nos causan conflicto porque de esa forma podemos nosotros vivir en paz esta es la avenida reforma es una avenida muy importante en la Ciudad de México muy turística y pues hoy ya se es una una pues tiene una vestidura con flores nochebuena estamos cerca de un parque de un bosque del bosque de Chapultepec esto es parte del recorrido que hago todos los días rumbo a mi trabajo rumbo a la oficina y mientras voy observando todo voy agradeciendo a Dios constantemente casi no gasto el tiempo en estarme quejando si veo demasiado tránsito mucho tráfico vehicular casi ocupo todo mi tiempo en estar agradeciendo constantemente porque es otra forma de perdonar el perdón con amor se puede expresar de tantas maneras una de ellas es agradecer otra de ellas es orar otra de ellas es bendecir otra de ellas es sonreír otra forma de perdonar también es hacer un periscope y compartir el tema del perdón y compartir lo que es México el lugar donde vivo la ciudad que que me da estancia temporal en este cuerpo y que me parece tan hermosa esto es el auditorio nacional un lugar en el que se hacen muchos eventos musicales muchos grupos vienen a este lugar grupos musicales también de pronto hay conferencistas hay ballets ahora está el cascanueces una obra de Tchaikovsky que se presenta en estos días y es muy muy agradable el lugar el auditorio nacional de la ciudad de México ubicado en el bosque de Chapultepec cerca de avenida Reforma y muy cerca también de una serie de museos muy importantes que hay en esta en esta ubicación está también el museo de historia nacional el museo de antropología el castillo de Chapultepec el lago de Chapultepec deliberadamente escojo venir por este lugar hay otras rutas para llegar pero este lugar me conecta mucho también con esta visión de que podemos cambiar y podemos embellecer siempre nuestra vida la ciudad de México y el gobierno de la ciudad de México cuida mucho esta zona por ser muy turística y constantemente está haciendo cambios para embellecer los diferentes lugares del bosque es algo que me recuerda que todos nosotros podemos estar atentos en embellecer nuestra vida a través del perdón perdonar es arrancar todas aquellas hierbas que ya no nos sirven que están estorbando en la mente las arrancas con el perdón y dejas que las azucenas de perdón se planten y puedan florecer y ofrezcan milagros esa es la verdadera conciencia del perdón bueno pues ahora les voy a seguir mostrando allá está el lago de Chapultepec no se ve pero está por allá que opinas sobre la política la política puede ser usada también desde un punto de vista espiritual con amor y eso requiere mucha conciencia actualmente hoy la política se ocupa más como un aspecto de poder ahí están las famosas salas en las que mucha gente se toma fotografías ya no ya no se vieron pero son las salas las salas de ángel y pues cada uno de estos aspectos nos lleva siempre a que podamos practicar el perdón la política lo podemos hacer nosotros hacia los políticos y los políticos también porque la verdad es que el perdón es para todos para todos lo único que tenemos que hacer es practicarlo y poner el ejemplo en qué trabajo me dicen salud desde Perú trabajo en una compañía de telecomunicaciones en México en la parte financiera aunque también trabajo dando talleres y conferencias de espiritualidad trabajo también como conductor de una estación de radio en internet hoy tengo programa en vivo por la noche escucharadio.com.mx escucharadio.com.mx escucha con K me dicen bueno buena tu optimismo no es que sea optimista simplemente amo amo y estoy en paz puedo verme más como pacificador que optimista porque el optimista muchas veces trata de negarse la visión del mundo de lo que está ocurriendo y el pacificador ve el mundo como es no tiene que ponerle ni quitarle nada lo ve desde su paz así que me gusta ver más al mundo desde la paz desde el amor que desde el optimismo me encanta y eso es lo que me permite estar feliz disfrutar cada momento de pues de este instante de lo que sucede creo que hay mucha gente conectada muchísimas gracias por acompañarme rumbo a mi oficina en este periscope matutino que estamos haciendo para este mensaje hay una de las cosas que me gusta mucho recordar y es primero tu paz y después lo demás ha sido mi mantra que he llevado por años desde hace unos cuatro o cinco años primero tu paz y después lo demás se ha convertido en en el recordatorio constante de que lo más importante en este momento es la paz interior lo que más deseo es la paz no deseo otra cosa sino la paz de Dios y en este instante de recordar de que lo único que yo quiero y deseo es la paz pues entonces comienza a suceder todas las las cosas maravillosamente porque se ajustan solamente necesitamos enfocarnos a una sola cosa y es más fácil alcanzarla yo aprendí a enfocarme solo en la paz nada más en la paz y desde la paz he conseguido muchísimas cosas ¿de dónde estás? ¿cómo estás? estoy aquí en la Ciudad de México disfrutando también este momento gracias a quien se conectó de Utah Israel bueno es que hay mucha gente Israel Alberto Alcides Barra Beto Moctezuma Laurel María Luisa Zúñiga María Sanavia también gracias saludos a todos también por allá por Jalapa por Veracruz gracias a Periscope que podemos escucharlo y hablarnos de cosas buenas hola buenos días desde Costa Rica estuve allá en Costa Rica el año pasado anduve por San José maravilloso lugar espero volver pronto a Costa Rica también a dar más talleres desde el área de Texas pero ir pronto a Texas también gran día aquí en la Independencia uno de los grandes monumentos que distinguen a la Ciudad de México como pueden ver bueno pues estamos en el mero centro centro de México del DF del Distrito Federal y pues siempre es una alegría visitar por aquí observar a la gente ver más allá de lo que me indican ver generalmente siempre me dicen que vea los autos que vea los semáforos pero me encanta ver también las actitudes de la gente los comercios las diferentes formas en que está trazada la ciudad la pintura hasta los árboles y los habitantes en los árboles los pajaritos muchas veces llego a ver ardillas hay muchas ardillas por aquí saludos desde Rusia pues saludos de México desde la Ciudad de México un poquito de la Ciudad de México hoy amanece con 11 grados 11 grados centígrados en la Ciudad de México bueno pues es es agradable aunque para los habitantes que estamos acostumbrados aquí a un clima templado de 20 22 grados pues esto ya comienza a ser frío la verdad es que no lo es pero para mucha gente puede representar frío ¿dónde se dirige? pues voy a mi trabajo ya estoy muy cerca de llegar Sina y voy a hacer mis funciones también de laborales trabajo en el ámbito financiero y me gustan mucho las finanzas también es una de las cosas que disfruto mucho trabajar en el aspecto financiero las finanzas hoy en día también requieren de de una visión pues no egoísta entender que las finanzas pueden ser una gran herramienta para poder desarrollar muchos proyectos en los que la sociedad se siga desarrollando para eso son las finanzas muchas veces hemos visto las finanzas como algo negativo incluso una cruzada contra el sistema financiero pero la verdad es que no es necesario si todos tomamos educación financiera podemos alcanzar grandes metas a través de de las finanzas y esto se logra pues simplemente educándonos tenemos que aprender para qué sirve el sistema económico financiero los medios que nos llevan a todo eso los diferentes caminos bursátiles también que podemos tomar para invertir las diferentes opciones de ahorro y sobre todo el consumo inteligente que es una de las cosas que más parece faltar ahora en lo que muchos llaman la sociedad consumista pero tenemos afortunadamente herramientas que nos ayudan también a aprender más acerca del ámbito financiero y es uno de los puntos que tenemos que seguir compartiendo constantemente bueno yo también ya me retiro gracias a todos porque ya estoy llegando a mi lugar de trabajo es momento de iniciar con mis actividades laborales y pronto por la noche nos escuchamos por favor conéctense a mi página web que es primerotupaz.com primerotupaz.com ahí tengo toda la información para los demás eventos en los que voy a participar en el ámbito espiritual hoy escucharradio.com.mx escuchas con K escucharradio.com.mx con K ahí voy a transmitir a las 8 de la noche obra local de la Ciudad de México el programa Primero Tu Paz gracias que tengan paz bendiciones y pronto nos escuchamos y nos vemos otra vez gracias